Ven Espíritu de Dios Príncipe de paz, Dios de autoridad Queremos sentir tu presencia aquí Hoy me postro ante ti Hoy venimos delante de ti En libertad En libertad En libertad Ven Espíritu de Dios Y en este lugar Queremos sentir tu presencia aquí Príncipe de paz, Dios de autoridad Queremos sentir tu presencia aquí Y hoy me postro ante ti Y hoy me postro delante de ti En libertad Las cadenas fueron rotas Y hoy yo libre soy Yo me siento libre Las cadenas fueron rotas La cadenas fueron rotas Cuando llegaste tu Y hoy me postro ante ti Y hoy me postro ante ti Y hoy me postro ante ti Las cadenas fueron rotas, yo soy libre Gracias por el sacrificio, aprecio de tu sangre Cristo Hoy gozo de esa paz que solo tú nos das Y tengo libertad Yo tengo hoy tu libertad Las cadenas fueron rotas, yo soy libre Yo soy libre por favor Gracias por el sacrificio, aprecio de tu sangre Cristo Hoy gozo de esa paz que solo tú nos das Gracias por ver el video Gracias por ver el video